señores bienvenidos a un nuevo vídeo bro este va a ser un vídeo recorrido vamos a ir a diferentes lugares de mi pueblo de sabana grande voy ya y este es el parque municipal de sabana grande voy a la patria algo que no me gusta algo que me gusta es que acabamos de pintar lo rayan lo rayan y después culpan a las autoridades fíjate que arrayan todo el parque lo arrayan todo no cuidamos lo nuestro no cuidamos lo nuestro porque verdaderamente eso cuesta dinero la pintura cuesta dinero entonces vengo que lo arraña todo entonces queremos algo bonito por entonces no lo cuidamos entonces estoy inquietado vamos a seguir vamos a un lugar de paz ahora vamos a dirigirnos a un lugar de paz a un lugar donde hay tranquilidad donde nadie se mueve señores aquí estamos en el cementerio municipal de sabana grande de boya aquí es que descansan los muertos ya te saben las personas que fallecen no te saben es grandísimo cada vez se pone más grande porque este la verdaderamente esto es lo único seguro que la persona tiene la muerte no te saben es muy doloroso pero es hay que admitirlo y hay que reconocerlo que algún día vamos a partir de esta tierra y por lo tanto hay que prepararse con cristo antes de que llegue el momento de irse de esta tierra por lo tanto cuídate busca de dios antes que sea demasiado tarde pero mira que me encuentro aquí a alguien que lo conozco que es mi pana que es mi amigo que es colega ay ya me enseñas lo estoy aquí con orlando orlando pintura dime voy a pintar algo ya el diseñarte haciendo una diseño en una tumba señores miren para la rutina la gente sabana grande de boya gente dura gente dura pintando sinceramente que tú dijiste bien gente dura es un colega mía de un colega mío de pintura un recorrido aquí de sabana grande voy ya habiendo ya fuimos al parque viendo algunos lugares y aquí que enseñar el cementerio aquí haciendo una obra de nuestro trabajo con trabajo uno de los mejores trabajos que hay en trabajo artístico limpio y bonito ya tú sabes que tú le dice a aquellas personas que más o menos le gusta la pintura y tiene miedo quizás muchas veces de comenzar lanzarse a lo que es el arte de la pintura bueno yo le solto que primero no tengan miedo que yo primero era así sentía como pánico cuando iba a agarrar un pincel pero después me solté y eso no es nada del otro mundo eso es algo bien bonito bien chulo y sobre todo que si tienen la vocación que se inspiren porque si se inspiran la misma inspiración lo va a dejar fluir y es una de las mejores artes que hay la pintura es un arte milenaria y lindísima una de las bellas artes como dicen por ahí no me hace así una pregunta o cosa a ti no te da miedo estar solo aquí con el cementerio no 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 porque yo ando con el artista no mira yo una vez tuve aquí pintando solo una vez y mira mira te confieso que una vez una vez yo vi algo rarito y apresura el paso yo termino mañana hay un lugar que quiero hacer un vídeo un vídeo blog allá es un lugar le llaman el oasis jardín de dios es un lugar donde hay piscina hay cabaña hay muchas cosas animales y cosas quiero aquí en mi pueblo sabrán de boya denle mucho like el próximo vídeo si dios lo permite estaremos allá en aquel lugar oasis jardín de dios ya lo saben ese vídeo blog será allá señores hasta aquí fue el vídeo blog de hoy si les gustó el vídeo blog y quieren que siga haciendo vídeo blog por favor denme su comentario y su like lo saben denle like denle like denle like denle mucho like ayúdenme ayúdenme a crecer por favor ayúdenme necesito su ayuda con ustedes llegaremos lejos hasta aquí es el vídeo de hoy dios le bendiga vamos a enseñar algunas cosas vamos a enseñar algunos vamos a enseñar algunos lugares a la grande boya